Rumán Rumán Díame ese idioma Rumán Dió una historia larga Rumán Dió una cultura Un candelado Y que cuesta difícil pa' que ver Será como Necesitá profundo Trajá, paquimé, lámpar y bar y pa' que ve el sonido y viento Y baila de onda, vota realiza, conduce a rubata. Un coro de paratropica, armoniza, guarda el voz sentimental. Y en un canto vota sin que obviamor. Dedica, nanos, dulce y a ruba. Dedica, nanos, dulce y a ruba. Isla Pumita, bendición de Dios. Un tesoro rico, común no a conocer. Tanto en deporte, belleza y turismo. A ruba, mia ruba, buen nombre a grabar. Mi tiene un motivo, para mi estimar a ruba. Su un trato dulce, hijo de servicio. Mi ha ruba dulce, perla del Caribe. La consigui, matas, bendición, privado. Un coro de paratropica, armoniza, guarda el voz sentimental. Y en un canto vota sin que obviamor. Un coro de paratropica, armoniza, guarda el voz sentimental. Y en un canto vota sin que obviamor. Y en un canto vota sin que obviamor. Un coro de paratropica, armoniza, a la casa. Un coro de paratropica, armoniza, armoniza. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!